¿Qué es la noticia de los predios del municipio? A la oficina de planeación municipal para que usted averigüe, para que certifique si usted salió favorecida con esta titulación de predios. Importantísimo este proyecto, son más de 600 predios que se van a entregar, pero se está haciendo el llamado porque hasta la fecha únicamente se ha hecho legalización de 200. Entonces un llamado muy especial viene haciendo Aurora Ramírez, quien está al frente y coordinando todo este tema. Hablamos con ella y nos explicó qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias, buenos días a todos. Me plaza informarles que estamos en el proceso de titulación de bienes fiscales, el cual durante mucho tiempo ha sido uno de los grandes proyectos del municipio de Villa Rosario. Y en este momento por fin hemos tenido este proyecto bandera que a tantas personas va a beneficiar. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto básicamente, Aurora? Es en donarles. Hay una ley del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, donde por ley se le deben entregar los bienes a las personas que han ocupado los inmuebles de Villa del Rosario, a todos los ciudadanos que están en estos listados. ¿Es importante aclarar que esta entrega o esta donación es completamente gratis, no tiene ningún costo? No tiene ningún costo. Les agradecemos que se acerquen a la oficina de planeación. Estamos en este momento dándoles toda la información a todas las personas para que no vayan a ser mal informados, desinformados o que les vayan a decir que esto es con un costo. Hasta ahora el Ministerio no va a cobrar un solo centavo, solamente se les está pidiendo recibo predial para constatar que se le va a entregar el predio a la persona que aparece en el recibo predial. ¿Hablamos de cuántos títulos de bienes que se van a entregar? Alrededor de 640. Pero hemos encontrado que hay muchas personas que por desconocimiento no han levantado sucesión, tienen problemas, entonces por eso es la necesidad de que todos se acerquen, para poderles ayudar, para poderles gestionar, para poderles decir que no pierdan esta oportunidad que se les está brindando. En nombre de la alcaldesa yo quiero decir eso, que este es el momento apropiado para que todos se acerquen y revisarles, que no tengan ningún problema para poderles entregar la titulación. Ahora, ¿hasta el momento cuántos casos se han atendido? Alrededor de unos 200, pero faltan todavía muchas personas por presentarse. Les agradecemos con urgencia que se presenten en el menor tiempo, que aún así no estén en el listado que aparece en la separata, por favor vengan y se informen. Es urgente que se informen para que ninguno quede sin esta gestión que con tanto empeño la alcaldesa Emperatriz ha gestionado. Les agradecemos eso. ¿Esta convocatoria se extiende hasta qué fecha? Esa titulación va a ser durante todo este tiempo, pero ¿por qué tenemos tanta insistencia en que lo hagan ahora? Porque como tienen problemas algunos, entonces esas personas van a quedar suspendidas hasta tanto no realicen todo lo que tienen que realizar de trámites. Por eso es la urgencia, para que puedan acceder a este subsidio. ¿La asesoría respecto a ese tema obviamente la están encontrando acá en esa oficina? Sí, acá la doctora Luz América Montañez es la asesora jurídica y quien les habla que es la asesora técnica de la titulación de los bienes fiscales. Es la oficina de planeación. ¿La alcaldía de Uribe de Algozón? Sí, señora.